¿Qué es el programa CENSE? Junto en compañía del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Muy contento y orgulloso porque finalmente mucha gente de nuestra comunidad se preguntaba ¿Qué es lo que es este container? Y este container es una sala grande para hacer capacitaciones precisamente en computación y que esto gracias a un convenio que hemos tenido como municipalidad con el CENSE a través de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo que está representando el gobierno del presidente Piñera ¿Se nos planteó esta posibilidad de poder capacitar a gente en nuestra comunidad? Así es, el presidente nos ha pedido avanzar en el tema de la capacitación digital y cómo empezamos a avanzar en este gran mundo de la alfabetización digital y en ese sentido hoy día exploramos todos los convenios CENSE, el municipio a través de SUOMIL y a través de generar este espacio en Plaza de Armas a través de una OTEC y a través de Claro que también está colocando todo lo que es el internet móvil para esta aula móvil digital que se ha instalado aquí en Puerto Natales y que tiene como fin entregar todas las herramientas para que las personas de 18 a 65 años con un rango bastante alto del 80% de vulnerabilidad en su registro social de hogares sin distinción de extranjeros, chilenos no existe ningún tipo de barrera, sino que todos son bienvenidos para esta capacitación están siendo hoy día atendidos en la plaza son dos días de capacitación, el día 22 y el día 25 en Puerto Natales para después seguir en otros lugares de la región La alfabetización digital es una herramienta del futuro y creo que la comunidad que está presente, jóvenes, mujeres, hombres van a estar muy agradecidos de esta gran iniciativa que se está llevando a cabo y sin duda están cumpliendo el mandato de nuestro presidente Sebastián Piñera al poder llegar con cosas concretas a la comunidad como es una capacitación digital para toda esta ciudadanía